Es un derecho social fundamental como la educación y la salud. Si miramos desde esta óptica, avanzamos en justicia social en esta era de la cuarta transformación. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, con el permiso de la mesa directiva y de los compañeros que nos acompañan en este recinto. El día de hoy, la bancada de Morena presenta una iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Como todos sabemos, el día 15 de junio de 2016, se publicó en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el decreto número 405 por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de reconocer el derecho humano de todas las personas y colectividad a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, sostenibilidad y equilibrio en el medio ambiente. Posteriormente, el día 17 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual tiene como objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad. Como ya se había comentado, se mantiene el compromiso de hacer una nueva ley, escuchando las necesidades de todas y de todos. Sin embargo, en virtud de las necesidades apremiantes y con la intención de realizar la homologación necesaria, sometemos a la consideración de este alto pleno la citada iniciativa con el fin de comenzar a sentar las bases legales para el logro de la armonización de la Ley de Movilidad del Estado con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Además de solucionar algunas contradicciones y problemáticas que impiden el derecho humano a la movilidad, sea garantizado en nuestro Estado. Es cuanto. Muy buenas noches. Gracias al diputado.